Otro día normal con el corrido y me tengo que ir a la escuela Allá tengo par de novias y no puedo faltar porque si no se desvelan Otro día normal que la chica que me hable de sentimiento la ignoro Porque me aprovecho de que en el colegio soy el popular del coro Y eso no está mal, de pensar cual hoy me toca mangar Es que yo la mango toda, nada más faltan dos o tres y me le voy a tirar Estoy claro que yo le voy a llegar, es que en mi cotorra no pueden fallar Porque yo bajo la que hago, yo soy la artista del colegio y todas me quieren besar Me dijeron que en todos los cursos ahora se habla de mí, se habla de mí Y lo heavy que yo estoy bien frío con los profesores Hay muchas que van solo a verme a mí, a verme a mí Y yo voy a mangala y a pedirle amorte Hay una que es muy bella, que me puso a cojo en lucha pero la mangué Y cuando la mangué, ella cojo pa' medio y de entonces se me cotizó Hasta me dejo en visto cuando por whatsapp le tire Ahora me enamoro Es que Tú eres la más linda del colegio Mami, tú eres la más linda del colegio Y yo te mango, yo soy un vivir de yo Mami, tú eres la grasita del colegio Yo estoy apreciado de ti, ahí no puedo vivir sin ti Y todo lo que tú tienes mío, en el mismo curso yo te armo tu lío Yo que soy el más loco de todo lo que has tenido La que yo no he mangado, la ha mangado los panas mío Y tus amigas dicen que soy el mejor En varios los cursos te he hecho el amor De lo que tú sabes, soy el profesor Conmigo es que tú pierdes el control Y me gusta cuando te veo en recreo Rápidamente yo te vaqueo Te llevo pa' una esquina y te piropeo Yo soy el que te prende y te pongo en meneo Y me encanta cuando me visitas y baja el sol Y amanece y nos vamos junto al colegio, mi amor Hay una que es muy bella, que me puso a cojo en lucha pero la mangué Y cuando la mangué, ella cojo pa' un medio de entonces se me cotizó Hasta me dejo en visto cuando por WhatsApp le tire Ahora me enamoro Es que tú eres la más linda del colegio Y yo te mango y es un privilegio Mami, tú eres la grasita del colegio Yo estoy asfixiado de ti Ay, no puedo vivir sin ti Y yo te mango y es un privilegio Mami, tú eres la grasita del colegio Mami, tú eres la grasita del colegio Yo estoy asfixiado de ti Yo estoy asfixiado de ti Ay, no puedo vivir sin ti Blas Virosa, Betjo JP El productor favorito Ustedes no tienen olfato, eh Es que el caldo está en sus puntos Una grasa, tú sabes, la familia bella Baby Rosa Ya, 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 ya